bienvenidos a yo te lo pruebo soy Micaela y los extrañaba hace mucho que no salí aquí pero esta ocasión es muy especial porque vamos a comer un plato traído desde Japón así es entonces aquí el chef Joel nos va a dar toda la exclusiva de cómo ustedes pueden preparar por ahí su versión huayaca oriental es posible posible si hay ingredientes que se encuentran aquí dentro de nuestro país y hay otros que se pueden también conseguir aquí también pero dígame usted ya fue mencionando antes de porque obvio siempre le pregunto y decía que había bambú verdad bambú sí brotes de bambú y ahora cómo puedo sacarme bambú aquí en Guayaquil bueno hay lugares especificados donde podemos conseguir muchas cosas traídas prácticamente exportadas para nuestro consumo para poder armar un buen ramen se necesitan cuatro pilares fundamentales el tare que es lo que le da sabor el caldo que tiene su proceso y sus elementos de cocción los toppings que cada uno tiene un proceso de cocción distinto y seleccionado para mantener la calidad de cada uno de los productos y el cerdo este ramen que vamos a preparar es el ramen itachi este se prepara con soyo que es un preparado de salsa de soya ron vinagre y distintas cosas que le dan su sabor también tenemos el caldo que tiene su medida exacta y esto es muy importante porque el balance de cada uno de los elementos es imprescindible para que el sabor se conserve si ponemos un poquito más de caldo está muy simple o si ponemos más tarde y menos caldo va a salir salado los fideos tienen que exprimirse para que no haya exceso de humedad y cada uno de los fideos puede estar separado y sea uniforme siguiente paso es acomodar los fideos para que tengan una capa uniforme y los topes no se vayan a caer en el caldo que todo quede en la superficie y tenga una presentación mucho más agradable a la vista comenzamos con una fina capa de cebolla de ahí vamos con seis y esto es un tipo de espinaca japonesa continuamos con los brotes de soya estos también se acomodan en una capa para que se pueda comer de forma más fácil este de aquí es gary es jengibre encurtido y este también lo producimos aquí un lomo sí que prácticamente ha sido bridado sellado luego cocinado y maridado para que pueda tener este color y esta textura y también un sabor agradable entonces después de esto simplemente sacamos las capas y cortamos en medallones ahora vamos con el lomo que éste tiene su fermentación este es naruto maki que es una piecita de pescado procesado tenemos el huevo que ha sido maridado y también tiene ajonjolí negro para darle más sabor y textura el alga nori que le aporta un poco de decoración y también un sabor marino y finalmente tenemos la páprica que le da ese sabor ahumado bastante bueno en los lomos y aquí tenemos un ramen itachi bastante sencillo claro que cada uno de sus elementos tienen una preparación pero si se puede preparado una forma mucho más sencilla y es para el disfrute de todos los comensales les deseo un buen provecho a todos los lectores de diario extra